Un gusto saludarte desde la Escuela de Terapia del Canto de Capilla del Monte. Quería compartir con vos los resultados de una investigación que realizamos sobre el arte de salir del campo de batalla en las relaciones conflictivas. Nosotros nos dimos cuenta que gran parte de nuestra energía se consume cuando tenemos conflictos, problemas con alguna persona. Es lo que más vemos en las consultas, los conflictos con otras personas. Por eso el arte de salir del campo de batalla es una estrategia para que podamos comenzar a ahorrar energía. Esa energía que perdemos, esa energía que desgastamos cuando estamos en un conflicto habitual y permanente con alguna persona. Las situaciones conflictivas se dan porque pensamos de manera distinta a los seres humanos. El asunto es cómo resolvemos esas relaciones conflictivas. Pero el arte de salir del campo de batalla, en primer lugar, es ser consciente de con qué persona o con qué personas hay un conflicto permanente en tu vida. Es decir, esas personas con las que vos te pasas pensando todo el tiempo en lo que te dijo o en lo que te hizo o en la ausencia de esa persona. Entonces, todo el día, desde que te levantás a la mañana, lo único que te acordás es en el conflicto que tenés. Entonces, si te quiere o no te quiere, si te van a abandonar o no, entonces toda la vida es estar centrada poniendo la autoestima en que si esa persona me quiere o no me quiere. Nosotros creemos, en esta terapia del canto y de los vientos, la música medicina que nosotros practicamos, nosotros creemos que los conflictos con otras personas son un problema de afinación. Es decir, vos estás afinado en una manera de vivir, en una nota, y la otra persona en otra, tiene otra manera de pensar, otra manera de sentir. Es como si uno estuviera afinado en Do y el otro está afinado en Re. Y no coinciden, uno piensa de una manera, suena de una manera, y entonces le dice, una persona dice a la otra, vos tendrías que pensar o afinar como lo hago yo. Y la otra persona dice, no, a mí me gusta afinar como afino yo, o vivir como vivo yo. Gran parte de los problemas entonces son problemas de afinación. Entonces uno a veces tiene que ser consciente de, yo voy a estar obligando a la otra persona a que afine como yo, es decir, a que piense como yo, y la otra persona va a estar haciendo lo mismo todo el tiempo. O a lo mejor vos tenés que afinar con las personas que afinan, o armonizan con vos, y las otras personas con las que armonizan con ellos. Pero estar compitiendo a ver cómo hay que afinar es un problema, porque eso desgasta la energía. Una de las cosas habituales para que puedas vos estudiarte en la relación conflictiva es el hecho de ofenderte. Nosotros nos dimos cuenta que cuando la otra persona hace o dice algo que a mí me duele, me ofende. Es como que toca mi autoestima, me duele. Y cuando ahí me duele es porque me ofendí, porque lo tomé como algo personal, me lo creí, y ahí inmediatamente entré en el campo de batalla. Y la otra persona me está ofreciendo. Cuando vos te ofendiste, perdiste. ¿Qué perdiste? La libertad. ¿Por qué? Porque ya estás adentro de un campo de batalla. En lugar de hacer lo que vos viniste a hacer, tu creatividad, lo que te gustaría hacer, no, todo el tiempo estás pensando en si la otra persona te quiere o no te quiere, o si te va a abandonar o no. Y todo el tiempo, todo el día, crees que vas a ser feliz si esa persona cambia. Y si no cambia, infeliz toda la vida. Esos pueden poner nuestra felicidad en manos de otra persona. Por eso es muy importante ser consciente que la escena se va a volver a repetir. Vos te vas a volver a encontrar con la persona con la que siempre tenés problemas. Esa persona te va a decir o a hacer eso que a vos tanto te molesta y tanto te duele. Y apenas suceda eso, aparece el dolor, la ofensa, te ofendés. Y ahí o te lo tragás o explotás para afuera y se la devolvés. Para alimentar el campo de batalla. Es decir, para seguir peleándonos. Acordate que el ego, cada uno de nuestros egos, le encanta tener un problema con alguien. Porque ahí toma el poder el ego. Al ego no le interesa nada que vos estés tranquilo, en paz. No. Le gusta el conflicto. Porque ahí aparece lo que me dijo. Lo que me hizo. Siempre me hace lo mismo. Entonces, todo el tiempo estoy echándole la culpa que yo sería feliz o no. Si la otra persona cambia o no. Es decir, la felicidad ya no está en mis manos. Si no está, va a estar en... A ver cómo se levantó hoy la persona. Ay, se levantó bien, estoy bien. Uy, me miró con esa cara. Ya me amargué todo el día. ¿Por qué? Porque me contagié. Acordate que nos contagiamos de la desarmonía. Cuando vos de repente te levantaste de un día y estás bien, estás todo feliz. Bien armonizado, bien afinado, bien afinada. Y te encontrás con esa persona. Y decís, hola, ¿cómo estás? Buen día, con toda tu felicidad, bien. Y la otra persona te mira seriamente y te dice, hola. O sea, no te dice nada. Entonces vos inmediatamente empezás a pensar, ¿por qué me hablas así? Estar enojado, ¿qué le habrás dicho? Ya está. Es decir, la afinación que vos tenías, te empezaste a desafinar. ¿Por qué? Porque la otra persona está desafinada. Entonces vos empezaste a vibrar de otra manera. Por eso la música es medicina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vos cantás, empieza a salir armonía desde tu propio interior. En cambio, cuando vos estás pensando todo el tiempo, qué enojo que tengo, qué bronca que tengo, mirá lo que me hizo, pobre de mí, que siempre me hace lo mismo. Cuando vos ya estás en ese campo de batalla, sufriendo, creyendo que tu felicidad y que todo va a cambiar si la otra persona cambia, de repente vos te despertás, como en este momento te podés despertar y decirte, yo vine a la vida a pelearme con esta persona, yo vine a la vida a ganarle la discusión a esa persona. No, salí del campo de batalla, dale por ganada la competencia a la otra persona y sé feliz. Porque a lo mejor lo que vos tenés es una situación de competencia con esa persona. Y entonces, a ver quién tiene razón. Viste que se juega mucho, ¿no? A ver quién tiene razón. Viste que yo te dije, yo tenía razón. El ego le encanta eso. Le gané, ¿no? Pero esos son todos juegos del ego, pero vos no viniste para eso, para ganarle, que tu felicidad sea ganarle la discusión a esa persona. Tu felicidad es hacer lo que viniste a hacer. Es decir, a desarrollar tu vocación. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a vos? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás desarrollando tus dones, tu vocación, lo que te entusiasma hacer? ¿O estás todo el tiempo pensando si te quiere o no te quiere? ¿O si te van a abandonar todo el tiempo? Por eso nosotros tenemos que tener una estrategia para salir del campo de batalla. Y bueno, nuestra estrategia es musical. Por eso estamos en la Escuela de Terapia del Canto. Y de los Vientos. Y en la Música Medicina. En primer lugar, yo tengo que ser consciente de con cuál es la persona con la que yo siempre tengo el mismo problema. Por el mismo motivo, estoy un ratito con esa persona y ya me empiezo a sentir mal. Es decir, me contagio la desarmonía de pronto de esa persona. ¿Con quién? Entonces, cuando yo identifico, me preparo. Porque me voy a volver a encontrar con esa persona. Y ahí ya tengo una canción. Una de las canciones que son una de las afirmaciones cantadas que hacemos en la Terapia del Canto. Entonces, siempre decimos que 20 minutos antes de encontrarte con esa persona, vos te prepares cantando. Por ejemplo, uno de los cantos Medicina que es Yo soy la llama que consume todo error en ti y en mí. Yo soy la llama que consume todo error en ti y en mí. Cantada, ¿no? Entonces, todo eso vos lo podés escuchar después en nuestra música. Ya te digo para que la puedas escuchar y practicarla. En Spotify está. Yo soy la llama que consume todo error en ti y en mí. Te preparas cantando. Entonces, vos ya tenés la intención de que te vas a encontrar con esa persona y no vas a repetir el error de siempre. Vos vas a estar como un testigo. Te vas a estar mirando. Como si vos estuvieras mirando a vos mismo. Saber que ahora viene, la persona te va a decir eso. O te va a hacer eso. Pero vos, en este momento, vas como un guerrero, como una guerrera de la paz. No te vas a enganchar en la pelea. Vas a salir del campo de batalla. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque vos te preparas y estás diciendo Yo soy la llama que consume todo error. Es decir, yo no voy a repetir el error de siempre. Yo soy el que es capaz de consumir el error. Que cuando me invitan a la guerra, a la discusión, a la pelea, Yo salgo del campo de batalla. Y la otra canción es la canción de La Paz, Cantamos la Paz. Es una canción que ya ha sido traducida en muchos idiomas. Es muy conocida también en Europa. Es una canción que nosotros le pusimos la letra a ese mantra de La Paz, Cantamos la Paz. Entonces, cuando viene la persona, ya te venís preparando vos, la persona te va a invitar al campo de batalla. Algo te va a decir, algo te va a hacer. ¿Por qué? Porque ya es como si ustedes tuvieran un contrato de conflicto. Viste con alguna persona, tenemos contrato de conflicto. Es como si hubiéramos dicho, che, ¿qué te parece si sufrimos un poco, un par de años? Dos, tres años sufrimos, discutimos todos los días un poco. Después yo te mato con la indiferencia y vos, si podés hablar mal con todos de mí, hablar mal si podés y yo. Así me enojo bastante y después nos amamos bastante y después sufrimos bastante. Y después sí podemos seguir amándonos y viviendo adentro de un campo de batalla. Entonces yo me pregunto, ¿yo vine a esta vida a pelearme con esta persona? ¿El sentido de mi vida es, uy, ojalá que cambie? No, el sentido de mi vida y de tu vida es centrarte en vos mismo, siendo feliz vos mismo, vos misma, con vos mismo en primer lugar. ¿Cómo somos felices con nosotros mismos? Haciendo lo que nos gusta hacer. Desarrollando nuestro espíritu creativo, la creatividad, animarnos a escribir la poesía, a pintar el cuadrito, a bailar, a danzar, a hacer cualquier cosa creativa, hacer algo nuevo, salir de la rutina de la vida cotidiana. Y ahí empieza el cambio. Voy a ser creativo en el vínculo este conflictivo. Entonces cuando me inviten a la discusión, yo me voy a ir alejando, no me voy a enganchar. Voy a intentar, mi ego va a querer, dale, peleamos, no, devolvésela. Acordate que cuando vos se la devolvés, todo lo que va vuelve. Acordate de la ley de causa y efecto. Si yo me pongo violento con la persona, eso tiene que volver. Y yo puedo decir, claro, pero esa persona fue violenta conmigo, entonces yo se la voy a devolver. Esa es la antigua conciencia, es la conciencia del mundo que se está cayendo. El mundo de las guerras, el mundo del conflicto, el mundo de mirarle la oscuridad a los demás, el mundo de hablar mal de los otros, el mundo de verle la oscuridad a los demás. Y todo va cambiando porque hay una nueva conciencia, la conciencia de la unidad en la diversidad. Hay millones de personas, así como hay algunos que se están peleando, millones de personas en el mundo, especialmente los jóvenes, que se están uniendo en una nueva conciencia. Es decir, poder encontrar unas formas de comunicarnos sin lastimar. Por eso lo primero que vamos a erradicar es la violencia en la palabra cuando esté con la otra persona. Voy a erradicar la violencia en la palabra. Me voy a expresar, pero sin lastimar. Este es el arte de salir del campo de batalla. Una de las estrategias de acá, de la Escuela de Terapia del Canto y de los Vientos. Nosotros estamos en Capilla del Monte, en Córdoba, en la Argentina, en América del Sur. Y estamos muy felices de poder compartir esta Escuela de Terapia del Canto, donde formamos a los terapeutas del canto de tantos países que nos están acompañando. Y ser terapeuta del canto implica invitar a que otras personas canten, a otras personas que despierten y que podamos encontrar en nuestro propio interior la sabiduría y la paz. Mi nombre es Alberto Kusselman. Un gusto saludarte. Y puedes encontrarnos en las redes como Terapia del Canto y en nuestra página Terapia del Canto Argentina. Te deseo que seas muy, muy feliz y que no dejes para mañana lo que puedas disfrutar hoy. Muy feliz, bendición y alegría.